Yeah, 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 yeah Bist, hey, 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 hey Hey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los kilas Drrrra, drrrra, tranquila, dale baby, dale, que tú no haces pila Tranquila Dale baby que tú eres la que más domina Relax, no fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The business Ey, 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 ey Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los gilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby Que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Y tiene un doctorado a los Tony Dive Perdeo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The business Ey, 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 ey Ey, ven acá, no perdás el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los killas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos ya, que llegaron los killas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo Salle la casa